216 miembros del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú viajarán como cascos azules de las Naciones Unidas a la República de Haití para realizar labores de mantenimiento de la paz y la seguridad en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití durante los próximos seis meses. Es la primera vez que voy al país de Haití. La función que vamos a cumplir todos, que vamos acá, es a mantener la paz, contribuir con el desarrollo del país de Haití, apoyar en las labores sociales, las diferentes actividades que realizamos nosotros como cascos azules. Bueno, mi familia está contenta, así como yo estoy contento de ser participante de este contingente y lo mejor que me desea ellos es que me vaya bien, que esté bien. Bueno, me siento orgulloso de representar en este contingente que está conformado por la Marina, Ejército, IFAP. Mi esposa, mi hija, igual mis padres, mis madres también tienen conocimiento que voy a ir por seis meses. Una experiencia nueva, ¿no? Bastante ansioso por otra cultura y otra forma de trabajo, ¿no? Apoyo a lo que es la seguridad y a las labores humanitarias que se realizan. Me siento feliz, contento y orgulloso por participar en esta misión que nos encomienda a las Naciones Unidas. Se siente triste, pero también siento orgulloso de que un miembro de la familia participa en la misión de paz. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, acompañado de representantes de las tres instituciones castrenses, presidió la ceremonia de despedida del decimoséptimo contingente de la Compañía Perú de Cascos Azules, entregando el estandarte con el que nuestros soldados nos representarán en Haití. Somos un país que tiene una vocación de respeto por las normas internacionales de carácter judídico y también porque hemos sido, somos y seremos un país con vocación de paz. Hace algunas semanas tuve la satisfacción de visitar Haití y pude constatar el grado de satisfacción de las autoridades de las Naciones Unidas por el papel que cumplen las Fuerzas Armadas en ese país en defensa de la paz. Haití es una nación que requiere de la cooperación internacional y dentro de este contexto las Fuerzas Armadas del Perú a través de los Cascos Azules de Naciones Unidas va a participar. Desde hace más de 40 años efectivos militares peruanos han colaborado como Cascos Azules de la UNO a favor del mantenimiento de la paz y como parte de la política del sector defensa.